En este video vas a acceder a las estrategias y a los consejos para alcanzar la fama rápidamente en TikTok para que hagas de una vez por todas hacer crecer tu cuenta Pero antes déjame presentarme, mi nombre es Eliai Nijanes, mundialmente conocida por mí ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! ¡No! Y es que en tan solo 3 años he ganado más de 10 millones de seguidores y gano más de 25 mil dólares con mi marca personal creando contenido en mis redes sociales Esto es un sueño hecho realidad Y si crees que te estoy diciendo todo esto para venderte algún curso ¡Pues estás equivocado! Porque yo estoy acá con la misión de destruir absolutamente a todos los vendecursos regalándote todo el contenido gratuito que pueda y que sea 10 veces mejor que lo que ellos cobran por sus contenidos Y lo que pienso hacer con este video es darte información exclusiva para que tú puedas replicar y llevar a tu caso para que tú no cometas los errores que otros están haciendo Y esto que te voy a mostrar acá es parte de lo que yo enseño, de lo que yo comparto en mi sala ¡Yo te ayudo! Pues así es el nombre de mi sala, que es un círculo muy cercano por el cual la gente paga hasta 5 mil dólares para acceder a esta misma información a esta misma sala que te voy a compartir a continuación, ¿ok? Y déjame decirte que no todo el mundo tiene el éxito que yo he tenido en las redes sociales Por eso te comparto esto, por eso enseño esto, por eso personas me pagan esa cantidad de dinero y por eso gano también lo que gano, ¿ok? Porque pues no todo el mundo ha tenido el coraje o ha tenido el éxito de tener seguidores en todas sus redes sociales Podrás conseguir a alguien por ahí que ha logrado crecer en Instagram o uno que ha logrado crecer en TikTok, es mucho más sencillo pero que en todas las redes sociales la reviente, somos muy poquitos, ¿ok? Y sin más te dejo para que veas este video Eso haría yo, o sea, compensar a compartir consejos, consejos prácticos O sea, de que la gente inclusive, que la gente necesite o que la gente tenga esas dudas Todas las preguntas que te hagan, por lo menos, si vas a hacer este curso que es el 18 de noviembre, ya está casi encima Las preguntas que te hagan las personas que están en el curso son posibles videos Son posibles videos que tú puedes agarrar y luego grabarlo y publicar Si alguien te pregunta, no sé, X cosas Esa misma pregunta tú puedes decir Tal cual como te pregunto Por lo menos acá, Andrea me preguntó sobre el sígueme y te sigo Yo podría hacer un video diciendo ¿Sabes por qué el sígueme y te sigo no sirve para nada? O ¿Estás cometiendo un grave error en seguir, en meterte en estos grupos de sígueme y te sigo? ¿Ya? Entonces, una pregunta yo la puedo convertir en video Así Entonces Nada más es tan sencillo como agarrar su teléfono y responder esas preguntas en video como que si alguien te estuviera pagando, Katherine Como que, oye, Katherine, yo te voy a dar una asesoría Yo te voy a pagar por una asesoría Y quiero que me responda a las preguntas No sé, las dudas que tengo Sobre cómo crear una empresa en Estados Unidos Y reducir impuestos Y toda la cuestión Entonces Todas mis preguntas Tú luego Puedes responderlas en video ¿Ya? Es la forma Yo sé que vas a decir Ay, pero después ¿qué me van a pagar? No, la gente te va a pagar porque Oye, si le ayudaste gratis un montón Imagínate Cuando te pague ¿Cómo le vas a ayudar? Crear comunidad Exacto Crear comunidad Ahora, una duda que tengo No sé si el enunciado está bien Te asesoro, te ayudo Porque puedo ayudar Desde el emprendimiento Desde que estás empezando Hasta una mentoría que ya estás formado Yo te puedo, o sea, asesorar en todas las áreas ¿No? Ahora Lo que yo siento también Creo que es como una mezcolanza O sea, como Estoy mezclando Como mucho debo Porque igual tengo oficinas de impuestos Tengo oficinas de real estate Y tengo academia Entonces creo que Estoy haciendo todo en uno Y no debería ser Ahora que tú lo dices Y estoy viendo muchos videos Que son para Instagram Aquí sería como más personal ¿No? Por lo que he oído Sí, sí, acá es más personal Es así como estás hablando conmigo Es así mismo O sea, como Grábate y haz el video Y creo una para cada una Para cada cuenta Me recomendaría Justo eso Esa es una de las preguntas más propunes Que me han hecho De tener cuentas diferentes En el tema tuyo se relaciona O sea, se relaciona Un poco las temáticas ¿No? Podrías meterla en una sola cuenta Para... Miren, crear varias cuentas Es más trabajo Ok Es más duro Entonces Yo recomiendo Principalmente para iniciar una cuenta Enfocarse en ese Y crear contenido Siempre y cuando las temáticas Se relacionan Porque tú dices Una empresa que esté recién creando O sea, una ya que está formada Al fin y al cabo es una empresa Se relaciona O sea, tiene relación O sea, no tiene nada que ver O sea, es como No me estás vendiendo zapatos O no me estás No sé Mezclando una cosa con la otra O sea, nichos diferentes Entonces, la puedes hacer Tranquilamente en una Lo que yo te recomiendo Es Enfocarte primero En cuál quieres darle más Impulso A través de tus redes sociales O Lo que yo siempre hago es Que más resultados O sea O sea ¿Qué más te da dinero? O sea Y enfocarte en eso Porque al fin y al cabo Estamos acá por dinero Estamos acá por un negocio Y tenemos que producir Entonces Yo me iría más La única forma Que yo diga Ah, me está yendo súper bien En esta temática Y quiero mejorar esta otra O sea Y quiero Quiero impulsarla Entonces Voy a meterle caña A esta otra ¿Ya? Pero en tu caso No sé Cómo Cómo quieres manejarlo Pero sería ¿Quieres impulsar algo Con tus redes sociales? O ¿Quieres producir más Con la que ya te produce más? O sea, no intentes producir más Con la que te produce menos Es ilógico Si algo te está yendo súper bien Con las redes sociales Si le das impulso Te va a ir mejor ¿Ya? Ok Perfecto Y lo último Estaría bien traer A tu cuenta de TikTok Pones video Pones video de otras personas Porque son profesores O son personas expertas Ok No Negado Lo que tienes que hacer tú es Si esta profesora Dijo X cosa Emúlala Ponlo con propias palabras Dilo Pero dilo tú Que la gente te vea a ti No que vea la otra Al profesor Porque le estás haciendo publicidad A la otra persona Gratis Le estás haciendo publicidad Gratis A la otra persona Entonces Esa persona no necesita publicidad La que necesita publicidad Más que todo por la academia Porque es una academia Como estoy mezclando Yo también tengo una academia Y tengo diferentes profesores Entonces los traigo Y estos profesores Ya te entiendo Ya te entiendo Es como tipo Un podcast Estos profesores Son profesores De tu academia Claro que dieron un tema Porque yo doy temas Pero hay temas específicos Como que yo Tú fueras parte Tú eres la experta En TikTok En redes En lo que haces En tu tecnología Y en todas las redes Entonces Si tú le quieres dar impulso A tu academia Si es bueno Porque ahí tú vas a decir Ah mira Pero es que Esta señora O esta persona Está dando clase En la academia De Katherine Pero siempre hablando Yo al principio Un poquito ¿Verdad? Sería algo así Sería bueno Sería bueno Porque tú eres la cara Visible Porque el profesor Al fin y al cabo Mañana te dice Katherine Ya no puedo ir A clases A tu academia Y te lo dice Ok Si es bueno Que tú Como dueña Como representante No vas a decir Mañana Bueno la única forma Que la cierres Ya Pero Es más fácil Que un profesor Te diga mañana Ya no quiero trabajar A que tú digas Voy a renunciar A mi academia Claro Y no borro nada Sino que bueno De aquí adelante Tratar de hacer video Video, video, video Y ya De aquí adelante Hacerlo bien Ok De aquí para adelante Hacerlo bien Y lo que hicimos Mal en el pasado Que nos sirva De aprendizaje ¿Ya? Hasta para indicarle A los alumnos Luego Mira esto Lo estaba haciendo mal ¿Ya? Y ahora lo estoy Haciendo bien Entonces No, no te preocupes Por eso ¿Vale? Perfecto Gracias Ah un besote Bueno mira Voy a responder Unas preguntas Que me hizo mi equipo Por acá Muchas ya las he Respondido Como manejo Tres productos O sea Hago varias cuentas Si sus productos Son relacionados Como en el caso De catering No necesitan Hacer tres cuentas Ahora si en una No sé Se dedican al marketing De afiliado En otra Venden zapatos Y en la otra Hacen cocina Pues obvio Que tienen que hacer Cuentas diferentes Porque es Son nichos diferentes Son temáticas Muy diferentes No tiene nada Que ver cocina Con el marketing De afiliado Bueno la única forma Que vendas Cursos de cocina Con marketing De afiliado Es la única forma Y mi recomendación Es Lo simple Es mejor No se compliquen La vida Tener redes sociales Es trabajo Es difícil Aunque la gente Crea Y su familia Les digan Ay están perdiendo El tiempo En redes sociales Porque eso es lo que dicen Es un trabajo La gente que está afuera Que no hace redes sociales De forma profesional Sino que la hace Para tonterías Piensa que esto es un juego Y esto no es un juego Esto se necesita Trabajo Dedicación Esfuerzo Ver que voy a publicar Publicar todos los días Entonces ese esfuerzo Es trabajo Y si tienen tres Entonces ese trabajo Tienen que multiplicarlo Por tres Ese esfuerzo Tienen que multiplicarlo Por tres Y es más difícil Cuando nos ponemos Más cosas Hacerla Es decir Si nos complicamos La vida Es más sencillo Dejarlo Porque está muy complicado Pero si es sencillo Si yo digo Oye solamente Tengo que subir Un video Todos los días Es sencillo Lo vamos a hacer Pero si digo Mierda Ahora tengo tres cuentas Tengo que hacer Tres videos Todos los días Para cada una De estas cuentas Mierda Se me complicó Ay no no Mejor lo dejo Esto está muy complicado Entonces Lo sencillo es mejor No se compliquen la vida Empiecen por una Y luego Que ustedes ya se hagan Más prácticos Ya que luego Conozcan bien Como es que se hacen Los videos Ya ustedes saben Como funciona El algoritmo Hagan varias Miren hay gente Que me dice Pero tú tienes Tres Cuatro cuentas Sí Pero yo tengo ya Más de tres años Subiendo seis videos Diarios Inclusive a veces Subo hasta diez videos Pero porque ya Yo estoy Ya tengo la técnica Ya conozco Cómo funciona Pero al inicio Empecé con una Con una solita Y empecé subiendo Un video diario Luego yo dije Ah pero mira Es que un video Es sencillito hacer No me demoro nada Voy a hacer dos Y luego no mira Pero dos videos Es sencillo Quiero hacer más Porque quiero crecer más Quiero tener resultados Más rápido Entonces me esforcé Un poco más Y comencé a subir Pero en una cuenta Y luego Pues ya cuando yo tenía Siete millones Seis millones En una cuenta Fue que comencé a abrir Mis otras Otras cuentas Entonces Esa es la forma de hacerlo Si yo me hubiese abierto Tres cuentas Desde el inicio Yo no estuviera acá No tuviera la cantidad De seguidores Que tengo hoy Porque lo hubiese dejado Por lo complicado ¿Ok? Esa es mi recomendación Luego me preguntaron También Sobre los likes Mucha gente Tiene duda de likes Pues también Medio lo comenté Por ahí De que hay personas Que pueden hacer likes Con Con 100 seguidores Otras con 600 TikTok Inclusive Yo me he leído Todas las políticas No dice Con cuántos Seguidores Podemos hacer likes Lo general es Que después de mil Todos pueden hacer likes Pero antes de mil Seguidores Siempre hay esa complicación Que a unos Se les aprueba Con 600 Otros con 500 Pero después de mil Todos Entonces Yo siempre les digo Después que ustedes tengan mil Seguidores Pueden hacer likes ¿Qué pasa? Que hay gente que dice Los likes me van a ayudar A ganar seguidores Pues obvio Porque es como crear Más contenido O sea Si ustedes suben likes O sea Hacen likes Porque no es que se pueden subir Los likes Sino se hacen likes Eso te va a ayudar A tener mayor comunidad Yo cuando empecé Mi cuenta de TikTok Yo hacía likes Todos los días De lunes a viernes Y eso me ayudó A crecer Claro Porque hay gente Que se mete Y te sigue En los likes Pero también me ayudó A crear comunidad Hay personas Que me siguen Desde esos tiempos Porque miren Yo ahorita Me conecto online Y se conectan A lo mejor 300, 400 personas No sé Es muy difícil Crear un vínculo Cuando hay mucha gente Pero cuando hay poquitos O sea Cuando ustedes A lo mejor Tienen mil seguidores Y se conectan Dos, tres personas Ustedes van a conocer Los nombres Van a poder interactuar Con esas personas Se va a crear Una relación Una comunidad Y eso es mucho Más sencillo Luego Que una persona Ya Que tiene confianza Ha hablado contigo Por la Ya tú inclusive Te sabes el nombre Porque como no son muchos Te llegas a aprender el nombre Es mucho más sencilla Luego pues Que esa persona Termine comprándote algo Ya sea de afiliado O un producto tuyo Entonces Te ayuda un montón Te ayuda muchísimo Eso en En los likes ¿Ok? Hay gente también Que me dice Que Otra de las preguntas Que me pasó Mi equipo Por acá Dice que O sea Que tienes que Seguir las cuentas O sea Tienes que seguir El sígame Y te sigo ¿No? Prácticamente Tienes que seguir Cuentas Y darle La idea A esas personas Que te siguen Para poder Crecer Es falso O sea O sea Eso no tiene Nada que ver Mire Supongamos ¿No? Hay gente Que se mete En live Porque he visto Lies Que Te dicen Ah mira Métense acá Y sigan A estas personas Que les está siguiendo Y sigan A los otros Que se conectaron Eso hacerlo De forma masiva Es perjudicial Para su cuenta ¿Por qué? Porque si yo estoy En el nicho De manifestación O en el nicho De emprendimiento Vamos a poner De emprendimiento Yo estoy en el nicho De emprendimiento Y yo quiero crecer Entonces me meto Un like de esto De sígueme Y te sigo Y ahí hay pura gente Que no es mi cliente O sea Que no son Mis prospectos No son posibles clientes Entonces ¿De qué me vale A mí tener Un montón de seguidores De gente Que no va a ver Mis videos Que cuando yo subo Un video Va a deslizar rapidito No le va a dar like No lo va a guardar Eso Si yo tengo Ese tipo de seguidores Me va a perjudicar En mi cuenta Porque el algoritmo Cuando aparece un video ¿Ya? Cuando ustedes suben un video Le aparece A sus seguidores Primero Y si tus seguidores No les interesa Tu contenido Van a deslizar Y al deslizar Le están mandando Una señal Al algoritmo De que tu video Es malo Porque no lo vieron Porque no interactuaron Porque no le dieron like No hicieron nada Con tu video Entonces El algoritmo Va a Ah no Ese video es malo No se lo mostremos A nadie más Que ese video No sirve Entonces Eso es perjudicial Por eso el sígueme Y te sigo No es bueno ¿Ok? Eso Eso Eh O sea Yo no recomiendo Que lo haga Ahora Hay gente en el grupo De nuestra comunidad Es lo que yo les comentaba O sea Miren Si ustedes van a seguir No sé Voy a seguir a Amparito Cuando me salga un video De Amparito Vean Denle un like Denle un me gusta Eh Coméntenle algo Aunque sea Ay me encantó Amparito Genial Sigue así Pa'lante ¿Me entiendes? Pero no No le hagan el daño De seguir a Amparito Porque estamos acá En este grupo Y luego cuando les aparezca Un video de Amparito Lo deslizan rapidito Como que se hubiesen visto Al diablo ¿Ya? Entonces le están Le están haciendo un daño Amparito ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que No deberían de hacer Si ustedes en el grupo De WhatsApp Se quieren seguir Háganlo como Como panas ¿No? Como chévere O sea Mira Si yo le sigo a A María Luisa Ah mira Bueno Voy a ver sus videos Y cuando esté tocando Su violín Genial Me encanta tu música ¿Me entiendes? Hacerlo así Para que no haya Ese tipo de De inconvenientes Por el resto Eh En forma masiva Con gente desconocida Que no estén En el grupo De WhatsApp No lo Por favor ¿Ok? Porque va a ser Perjudicial Para ti A ver ¿Qué más? Espero que haya quedado Claro ese tema Del Del sígueme Y te sigo Eh Hay otra pregunta Bueno esta la La escribió una chica Déjame ver Por acá dice Eh Bueno ella comenta ¿No? Empecé con 76 seguidores Y estando en el reto En el reto Que Que empezamos El mes pasado En octubre Dice Empecé a subir Pero A la mitad del reto Se pausaron los seguidores Obteniendo en algunos 160 Y hasta 2000 Visualizaciones Eh Y dice Bueno Supongo acá Que ya se desmotivó Y dice Llevo nueve Nueve días Sin subir videos Y llegué hasta 400 seguidores ¿Ya? Eso me confunde No entiendo Y no han vuelto a aumentar No entiendo por qué Es muy sencillo Si no eres constante El algoritmo No te va A seguir dando seguidores O sea Esto es Una máquina De 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 Contenido Si tú le das Contenido El algoritmo Sigue Sigue funcionando Y sigue dándote Visualización Mire Ella Empezó el reto Tenía 76 Terminó con 400 Y Tiene más de Bueno ya debe tener Unos nueve Diez días Sin publicar Esto te penaliza ¿Ya? Primero Si ustedes tienen Es que ser constante Todos los días Subir videos Hay días Hay días O hay semanas Que Tiene un Es bajones ¿No? Esto no es Como dicen Exponencial Que siempre vas Para arriba Esto es una montaña rusa Mire Mi cuenta de TikTok Es más Me gustaría mostrarle Le voy a pasar una captura De De las visualizaciones Es así Hay semanas En que tienes un pico Hay semanas En que bajas Mantienes bajo Luego la Una semana después Puta Tienes otro pico Luego bajas Y así sucesivamente ¿Pero qué pasa? Que a esta chica Le pasó Que en el momento Que estás bajo Se desmotivó Y dijo No voy a publicar Yo no Yo sé Que eso es así Yo sé Que esto es así Entonces yo no dejo De publicar nunca Por más que Ah están bajas Las visualizaciones Yo sé La siguiente semana O el siguiente día O dentro de dos semanas Yo sé que van a aumentar Pero no Me desmotivo Y digo No ya no voy a subir Esto no sirve No no Hay que ser consciente Pero La gente tira la toalla La primera O sea Tienes una buena Chévere Cuando estás bajando Ya tiro la toalla No No es así Esto De las redes sociales El emprendimiento Hay meses Hay semanas Es que está súper bien Otros no están tan bien Luego subes Bajas Subes Bajas Es así Y si yo les muestro Las estadísticas De mi TikTok Es así Ok Hay meses En que uno tiene más vistas En donde uno gana más seguidores Hay en otras En las que no tanto En las otras En las que sí mucho Y así sucesivamente Ya Lo que no hay Es que tirar la toalla A la primera Que tienes un inconveniente O que no te están saliendo Las cosas como tal Yo a veces paso semanas En que mis videos No tienen muchas vistas Pero no voy a decir No mierda Ya está el algoritmo En TikTok No sirve Yo igual sigo Yo igual sigo Estuviendo contenta Ok Eso es Bueno Ese es un caso Que le pasó a esta chica Vamos a ver otra Que Bueno Ella misma Me comenta por acá Me dice Y esto es un común También que hay muchas personas Que Que tienen estas dudas Dicen ¿Por qué existen cuentas Donde las personas A veces Cuentan Con 30 mil O 60 mil Seguidores Y tienen solamente 5 o 8 videos Subidos No entiendo Cómo lo hacen ¿Ya? Sí Yo creo que mucha gente Se ha hecho esta pregunta ¿No? Y creo que me la han hecho A mí también En el chat No sé si Si tiene Si ustedes se han hecho Esta pregunta O han visto algo parecido Bueno Déjenme decirles Que Mire Yo tengo mis cuentas De TikTok Déjenme ver Por acá Yo tengo mis cuentas De TikTok ¿No? Y bueno En esta cuenta Tengo 47 mil Seguidores ¿Ya? Yo he subido Un montón de videos Acá ¿Ya? Pero Yo esta cuenta Yo puedo comenzar Y agarrar Y eliminar Todos los videos ¿Ya? Yo puedo agarrar Y eliminar Los videos Y me quedo Con dos videos O cero videos Igual mi cuenta Va a tener 47 mil seguidores Porque ya los gané Inclusive Si puede llegar A bajar Y puede hacer Que alguien Se meta a mi cuenta Y diga Ay Eli Mira Cómo llegaste Tú a 47 mil seguidores Y no tienes videos O solamente tienes Tres, cuatro videos Es que ya los borré Ya los eliminé Ya Lo puedo eliminar Y ese es el motivo Por el cual Hay cuentas Así O sea No es que ellos No subieron videos Y el algoritmo Les regaló Un montón De seguidores Eso no pasa ¿No? Sí hay casos Pero es muy difícil O sea Es una aguja En un pajal De que Suban un video Su primer video Se le haga Ultra viral Y ganen un montón De seguidores Sí Sí es verdad Puede pasar Pero eso No nos pasa A todo el mundo ¿Ok? Eso es una aguja En un pajal Es muy difícil Sí suele pasar Pero es muy difícil ¿Ok? Lo que hacen Es eso que yo les comenté Hacen crecer una cuenta Luego borran los videos Y los seguidores Quedan ahí La gente dice Ay con un video Llegué a O con cuatro o cinco videos Llegué a estos mentiros ¿Ok? Esto es fácil ¿Ya? También Ella comentan Por acá Ah bueno Comentan ¿No? De De Hay que personas Que siguen Miren Yo les voy a mostrar esto Ustedes Seguir cuentas ¿Ya? Yo mis cuentas Casi no sigo a nadie Y no es Porque yo sea creída Porque yo tal Como la gente Porque no sigues a la gente ¿Qué tal? No Yo lo hago Porque yo soy Creadora de contenido No soy consumidora Es decir Ustedes me pueden venir acá Y decirle a los 47 Que están Los 42 Que están acá Eliani ¿Por qué no nos sigues a nosotros? ¿Por qué? Porque yo no veo contenido Es decir Yo no me voy a poner A ver cada uno De sus videos Ni darles like Ni comentarles ¿Ya? Y como no lo voy a hacer Yo no les voy a hacer un daño O sea Yo no les voy a seguir Simplemente para cuando me aparezca Un video de Amparito Ni verlo Le voy a hacer un daño A 50 Entonces yo prefiero No hacerle ese daño Y no lo sigo Porque yo no me meto A mis redes sociales A ver contenido Yo me meto Es para crear contenido Yo me quité el check De consumidora De pasar horas Viendo videos Huevadas En teléfono Que no sirven para nada Por crear videos Yo cuando me meto Me meto Busco cuentas Que me inspiran Para crear contenido Los añado a favoritos Y luego creo contenido ¿Ok? Luego creo contenido En base a eso Pero no me pongo A ver que si Ay, fulanito le montó cacho Que aquella cambió de marido Ay, que el otro subió Ay, que el otro Yo no veo La verdad O sea La gente me dice Eliemi Tú tienes un montón de seguidores ¿Cuánto tiempo pasas En En las redes sociales? Yo paso el tiempo Que estoy creando contenido Yo no me la paso Todo el día Ahí perdiendo el tiempo En redes sociales Viendo videos de todo el mundo No Porque yo tengo un montón De otras cosas que hacer Y mi objetivo En las redes sociales No es perder el tiempo Es Hacer un negocio Con ellas Es sacarle provecho Entonces Yo no puedo pasar horas Perdiendo el tiempo En redes sociales Y ganar dinero Es imposible Entonces ustedes tienen que ser Creadores de contenido Métanse en las redes sociales Para Inspirarse Para ver Que están haciendo los demás Ver que ustedes pueden sacar De información Para ustedes mejorar Sus contenidos ¿Ok? Para crear Y pónganse un tiempo No es que van a pasar Todo el día Viendo Viendo Y no actuar Entonces yo me pongo Una hora Me pongo a inspirarme A consumir contenido Ver que están haciendo Los otros Busco contenido Y luego me pongo Y luego me pongo a crear De Italia Incluso Conseguir un chico francés Que está haciendo contenido Muy similar al mío Muy bueno Y que estoy emulando Mucho de lo que él hace Entonces Eso es lo que yo hago En redes sociales ¿Ok? Y no necesito Seguir Cuatro mil Cinco mil Personas Para Para que Tik Tok Me dé Vistas ¿Ya? Eso Vamos a ver Si tengo otra Por acá Están buenas Estas preguntas Ah mira Ahí dicen Hay otra pregunta Dice Hay videos Que suben rápido Y otros no Dice O sea Hay videos Que llegan A muchas vistas Y otros no ¿Les ha pasado eso A ustedes? Ya Déjame ver Por acá Bueno Mire Hay que entender Algo Y esto Les voy a hacer Así súper honest Y transparente Con esto Y siempre se lo he dicho Las redes sociales Son de personas Ahí no hay robot Hay personas ¿Ok? Así como nosotros Todos somos personas Las personas que le siguen a ustedes No son seguidores Son personas ¿Ya? Que si tu video es malo No les va a gustar Si tu video comienza con Hola tal No les va a gustar Y se van a ir ¿Ya? Son personas O sea Y la gente pretende De que Porque tú subes un video Le va a gustar O sea No Es más Justo hace poco Estoy escribiendo Un ebook Un libro Y estaba Se me vino a la mente Esto De cambiar La palabra Algoritmo De las redes sociales Por personas Por audiencia No es un algoritmo El algoritmo De TikTok De las redes sociales No están en contra De ustedes Es las personas O sea Si el algoritmo O a las personas No les gusta tu video El algoritmo No lo va a mostrar A más gente ¿Ok? Entonces No es el algoritmo Es las personas Si las personas No les gusta tu video No se lo va a mostrar A más gente Entonces cambian la palabra Algoritmo Por audiencia Por personas Por público Como ustedes quieran Pero no le echen la culpa Al algoritmo ¿Ok? Si tú dices Ah mira Este video Despegó Bien Tuvo bastantes vistas Y el otro no No es el algoritmo Es que Oye piensa Ah ¿Por qué le gustó más A las personas Este video Que este? ¿Por qué le gustó más? Y comiencen a analizarlo Ah bueno Inicie mejor Genere más curiosidad Al inicio El video fue más corto Fui directamente al grano Es algo Que le interesa a la gente Entonces Ese tema Es lo que ustedes Tienen que ver Ya dejen de El algoritmo No Piensen Oye ¿Por qué a las personas No les gustó este video? Y ahí yo creo que su análisis Va a ser diferente Así que piensan Que es el algoritmo Porque la gente Cuando piensa el algoritmo Piensa que es el algoritmo Está en contra de ustedes Que el algoritmo es malo Que el algoritmo Yo no sé qué Que el algoritmo No Son las personas ¿Ok? Nada más Es eso Y bueno Eso sería Déjame ver si hay otra pregunta Por acá Estuvieron en el chat También por acá Mi equipo me pasó Otras preguntas Eso es Gente El que más trabaja Más 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 suerte tiene Siempre se los diré Y se los digo Esto En todos lados El que más trabaja Más suerte tiene A mí hay la gente Que me dice Yani ¿Por qué creces Tan rápido en seguidores? Porque soy la que más subo La que más subo videos ¿Verdad? Soy la que más trabajo Soy la que más analizo Los videos Soy la que más Busco Inclusive Como les comenté De Creadores de contenido Como Laín García Carbo Estoy viendo Estoy tratando de mejorar Todos los días Algo O sea no tengo que mejorar Todo de un día para otro Pero siempre estoy Todos los días Intentando mejorar Algo en mis videos Probar algo nuevo Intentar algo nuevo Aprender algo nuevo Y aplicarlo Ya No solamente me quedo Con aprender Todo lo que aprendo Por lo menos algo Trato de aplicarlo Y soy la que más Estoy ahí trabajando Por eso mis cuentas Crecen rápido Porque yo no me Yo no me rindo A la primera Y Y todos tenemos Momentos difíciles Todos tenemos Momentos Jodidos Pero no me rindo La primera Esa es La clave Y bueno Yo creo que por acá No tengo más Como tal Pregunta De Hogmar Por acá Mi equipo me dice De Hogmar Les aclaré Cómo es que tienen que hacer La venta de afiliados Eso ya Lo hablamos un poco Ok Tengo unos Nueve minutos Para responder Otras preguntas No sé si las escriben En el chat Para podérselas leer Para que no se haga Tan grande Mi amor Discúlpame Discúlpame Yo no quiero que te vayas Sin que me escuche Por favor Equivocación Que no Que hacen esos videos Sin el hashtag Correctamente Sin el título Correctamente Sin su marca Correctamente Si me explico Entonces Me gustaría Que por favor Me colaborara Y gracias Mi amor Y discúlpame No te preocupes Vale Les voy a compartir La pantalla Un ratito De mi De mi teléfono Justo por acá Lorena También dice ¿Qué idea me das Para vender Puntos de perros Que no salga yo? Y yo ni siquiera Tengo perros Es un curso De forma Bueno Déjame tomar Un poquito de agua Ya De ver Mientras conecto Mi teléfono Le voy a ir respondiendo A ella Eh Miren Hay un A mí Yo tengo perritos Y me encantan Los perritos Y Y me salen Varias cuentas De perritos Eh De De En TikTok ¿Y qué es lo que suelen hacer? Lo que suelen hacer Es buscarse videos De perritos De otras personas En Pinterest En YouTube Hacen cortes De esos videos Y le ponen Audios Audios graciosos Le pueden cambiar Le pueden cambiar El efecto de la voz Y le ponen No sé No sé si ustedes han visto A mí me sale mucho Es como Mi No sé Déjame ver Si miran arriba Esta cuenta No es Pues yo tengo Varias cuentas Por Por analíticas Por Para que me salgan Cosas Pero Vean Hay perritos De estos que salen Dice Eh Bueno ayer Me salió Uno muy gracioso Que salía Un videito De un perro Cogido De stock Y decía Eh Mi mamá Y yo Decidimos Eh Decidimos viajar Por el mundo Pero El presupuesto De mi mamá Le da Para viajar Hasta hoy Mediodía Algo así Ya era Bueno yo no sé Muy graciosa Para los chistes Pero era algo así De De un perrito Y simplemente es Agarrar un video De stock Y Ponerle Un Un audio Eh Gracioso Puede ser voz Superpuesta Y le pones un efecto O Intercambiador de voz En el En el video También lo puedes Hacer así Ya Eh Verás Ahorita te voy a mostrar Cómo Cómo se hacen Esos efectos De voz Con un Con un video Vamos a ir a A lo que me decías Zoraida Creo que era Quizás Solimar No recuerdo ya el nombre Bueno Discúlpame Solimar O Zoraida No me recuerdo Quién fue Es iraní Es iraní Lo que estoy en la cuenta De mi hija Iraní De Pakishus Chévere Si están viendo Mi teléfono Ahí ¿No? Ven No creo que Están viendo Sí Dejame El título Descripción Título Descripción Es lo mismo Cuando me escuchen Hablar de título O descripción Es lo mismo ¿No? Yo tengo videos Acá en borradores ¿Ya? Voy a hacerlo Con Con uno de estos De borradores Para no grabar Lo más peligroso Es cuando te robas Un teléfono celular Y le voy a mostrar Acá tengo un Entonces Lo más peligroso Es cuando te robas Un teléfono celular Ya yo lo grabé El video Ya grabé El video ¿Ok? Ya yo hablé Ya grabé El video Para poner estas letras Que yo coloco acá Que estoy moviendo Simplemente toco En esta opción De la A Que aparece acá ¿Ya? Si yo agrego Soco ahí Puedo escribir Hola Y puedo ponerle Con estos colores Los colores Que yo quiera Y si toco en esta opción Es poder ir Puedo ir cambiando Puedo cambiar El tipo de letra Acá yo les Les aconsejo Que al inicio Sea muy curioso Métanse en todo Dañen Métanse varias veces Por acá Cambien de color ¿Ya? Para evitar Que hagan Así Así es que pongo En el video ¿Ok? Lo más peligroso Cuando te roba Un teléfono En editar Perdón En editar Si le doy Puedo seguir escribiendo Hola ¿Ya? Si vuelvo a tocar Ahí en el texto Me aparece En la parte de arriba Texto a voz Ahorita que le estaba Hablando Lo del perro Lo más peligroso Cuando te roba Un teléfono Ahí hay Es que te roben Toda la información Lo que yo escriba Acá Se va a poner en voz Hola iraní Dice Si le doy a cancelar Ya se cancela ¿Ok? En establecer duración Yo es para que se quite el texto Ya Para que Hola iraní Aparezca Igual que el texto De arriba Y luego que se quite Desaparece ¿Ya? Por la parte de abajo Lo configuro Me doy en el chat Lo más peligroso Cuando te roban Un teléfono celular Ahí aparece Y cuando ya Desaparezca El de arriba También va a desaparecer El de abajo Nunca más ¿Cómo evitar eso? Pues no te preocupes Ya te ayuda Y lo que tienes que hacer En tu teléfono Y desaparece ¿Ya? A los ajustes Luego acabo Ahora Voy a ir en siguiente Y acá es donde vienen Los hashtags Y la descripción O títulos Que también se le conoce Acá arriba Arriba Acá donde está Crea contenido más informativo Entrando en más detalles Con cuatro mil carácteres Se ve ¿Qué puedes hacer acá? Puedes escribir Yo hablo de acá Esto era de Cómo bloquear Los teléfonos Cómo bloquear Algo relacionado El título O descripción Siempre es algo relacionado Con lo que yo digo En el video No sé Bueno Ni le presté atención Al video Que era lo que decía Pero digo el título Atención Robo del teléfono Entonces yo acá Le escribiría algo Como Cuidado 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 Haz esto Y te roban El teléfono O sea Esto es algo O sea Escribir algo Relacionado al video También pueden escribir Algo acá Cómo buscarían las personas Tus videos Podría ser Qué hacer Si me Roban El teléfono O sea Imagínense Que alguien Haya robado Su teléfono Este es el caso De mi video Ustedes no es que Van a escribir Lo mismo Porque si su video Es de manifestación Ustedes no van a escribir Hay que hacer Si me roban El teléfono Si un ejemplo Mi video Es de manifestación Yo escribiría acá Oye No sé Cómo puedo manifestar El auto De mi sueño O cómo puedo Manifestar Mi pareja Ideal Algo que sea Relacionado Con su video Ok Una vez que ya Tengo el título La descripción ¿Qué voy a colocar? Los hashtag Acá aparece Debajo El icono de hashtag Y dice hashtag Toco ahí Y qué voy a escribir Mi hashtag personal ¿Cuál es mi hashtag personal? No se complique en la vida El mismo usuario De su perfil El mío es ese Siempre pongo ese También Le vuelvo a tocar acá Y escribo otro hashtag Otro hashtag personal mío Es el yo te ayudo Que inclusive aparece acá Aparece siempre ahí Pues ya lo he escrito Si no me aparece Yo lo escribo Yo te ayudo ¿Ya? Otro hashtag Que tiene que ser siempre Relacionado con mis videos Yo hablo de teléfono Pues pongo teléfono En plural Y también lo puedo poner En singular Teléfono ¿Ya? Teléfono Es tecnología Puedo escribir tecnología Otro hashtag Ah teléfonos Es un teléfono Andoy Andoy Ah teléfonos Es un Samsung Pues Samsung Es un tic Podría ser un tic Le escribo tic Y ya está Ahí están los hashtags ¿Ok? En este caso Voy a ir a borrador ¿Ya? Y voy a quitar Esta Hola iraní Miren lo topo acá Voy arriba Y lo elimino Siguiente Lo guardo en borrador Y ahí ya estaría el video Lo más peligroso Siguiente Y ya estaría Con el título Y los hashtags ¿Ok? Para subir Para publicarlo No lo voy a publicar Porque no No tengo planeado Publicar ese video Pero si lo quisiera publicar Le doy en publicar Y ya está Para aquellas personas Que supongamos Ya han subido un video Y no han puesto descripción Actualmente Actualmente Está una La nueva actualización Se puede Se puede editar La descripción En el video Voy a los tres puntitos Deslizo para abajo Y acá Dicen Ah no me aparece Editar Publicación Acá En algunos aparecen Otros no Déjame ver Otro video Déjame ver este video Tres puntitos Tres puntitos Deslizo Y acá me aparece Este lápizito Si lo están viendo Dice Editar publicación Ya Editar publicación Yo acá lo puedo editar Y puedo editar el título Esto antes no se podía Esto es nuevito De TikTok Ok Pueden editar el título Y los hashtags Es decir Yo acá puedo venir Y puedo agregar Otros hashtags Supongamos Eh Telefón Voy a poner Ya Y le doy en guardar Y ya se me va A Cambiar la descripción Puedo cambiar Título Y Esto está nuevito De TikTok Ok Esto está recién Antes no se podía Hacer eso Así que los que No han puesto Descripción Título En sus videos Vean a ver Si se los pueden Cambiar Eso está Nuevito Nuevito Ya Eso Voy a responder Esta última Pregunta De infinito Dice Hola Eliani He pensado En cambiar Mi nicho De desarrollo Personal Por tecnología ¿Qué me Recomiendas? Si te gusta Hazlo Si no Si no te gusta El otro Nicho Pues es complicado Ok Recuerden que Todos los nichos Son buenos Ok Lo único es que Ustedes tienen que Gustarle lo suficiente Para que a la primera De cambio No estén tirando La toalla Para que puedan Ser perseverantes Porque hay gente Dice Ay no Esta semana No he tenido Casi pista Los voy a dejar Me voy a cambiar De nicho No funciona así No funciona así Ok Hay que ser perseverantes Bueno La verdad que Se me ha alargado Un poco Bastantito La sesión Espero haber respondido Bastante de sus dudas Ustedes que están acá El próximo Veintitrés De noviembre Jueves A las diez de la mañana Ahora Ecuador Colombia Perú Vamos a estar Con otra mentoría Ok Así para Responder otras dudas Analizar otras cuentas Y poderles ayudar En lo que necesiten Cualquier cosa igual Escriban por el grupo De WhatsApp Manténganse ahí atentos Sean muy empáticos Yo sé que hay muchos Que van más adelantados Otros un poquito Menos Otros que no Muchos Seamos muy empáticos Y pongámonos en la posición De cada uno ¿No? Y siempre con el afán De ayudar ¿No? Yo sé que Hay gente Que no les gustan Las maneras De unos O otros Pero yo sé que lo hacen Con buena intención Otros tenemos Una mentalidad Un poco Un nivel de conciencia Un poco más alto Otros Menos Es normal Es completamente normal En un proceso De aprendizaje Simplemente Seamos empáticos Y pongámonos En los zapatos De cada uno ¿No? Yo por lo menos Y les confieso acá Antes El tema de mentalidad Para mí era Medio aburrido ¿No? No me gustaba mucho Hoy en día Para mí es un tema Crucial Es fundamental Y soy muy Arrajatabla Con el tema De mentalidad De disciplina De hacer las cosas Aunque uno no tenga ganas O no se sienta bien Yo por lo menos He tenido una semana Que no he estado muy bien De la garganta Pero igual tengo que hacerlo Me tengo que esforzar Un poco Y hay días Inclusive Que no he podido grabar Pero pues Ya mi trabajo De antes Me permitió Esos días No grabar Porque había grabado Unos días Dos días antes Había grabado Suficientes videos Porque ya me sentí Un poquito mal Y dije Puta Puedo caer a peor Entonces ¿Qué es lo que hice? Pues grabar Pero porque ya Tengo esa disciplina Esa mentalidad De hacer las cosas De no simplemente Oye Ay estoy mal No sé Me pasó esto Me bajoneé Y no voy a hacer Lo que tengo que hacer O sea Para mí esto es un negocio Es una empresa Y es como un trabajo Ustedes seguramente Tienen a lo mejor Un trabajo Y ustedes tienen Que ir a ese trabajo Aunque no tengan ganas Aunque no se sientan bien Aunque tengan gripe Aunque tengan fiebre Tienen que ir a ese trabajo Asimismo yo lo veo ¿Ya? Aunque me sienta mal Aunque tenga gripe Aunque tenga fiebre Aunque me duele la cabeza Pues me tomo una pastilla Y tengo que hacerlo Entonces Esa es la mentalidad Correcta Para Para uno triunfar En esto Vérselo como una empresa Como un negocio ¿Ok? Y a darle A darle Porque Mire Lo fácil y rápido Va a depender De sus habilidades Y en el nivel En que ustedes Se encuentren Algunos Van a ver Que van a ir más rápido Y otros más lento Es normal Porque esa persona Tiene un proceso Más Más larguito ¿Vale? Entonces Eliani Otra vez yo Discúlpame Ya que estás tomando El tema De 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 lo que algunos Saben más Que otros En el grupo Sabes que Hay muchas personas Que preguntan Y se sienten Y se sienten frustrados Porque el 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 sistema Tú No sé No le responden A tiempo Pero Siempre Una vocecita tuya Allí en el grupo La gente se calma O sea Me gustaría Que tomaras eso En consideración Porque yo veo Que hay muchas personas Que hacen preguntas Y no le responden O sea No le responden Correctamente Y uno Como tú dices No todos somos iguales No todos tenemos La manera correcta De De preguntar O de responder Esa es la cuestión No No todos saben Responder A una pregunta De alguien Que no tenga Tanto conocimiento ¿Sí? Entonces me gustaría Salud Salud Gracias Que 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 tomaras Una palabrita De aliento A todas esas personas Los que Hicimos videos El reto ese De los 30 días Estaban esperando Esa felicitación Exacto De hacer reconocimiento Y entonces No 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 se dijo allí Entonces La gente se frustra ¿Sabes? Y bueno Yo acá Antes de despedirme Te voy a seguir Dando las gracias Porque A pesar de que Todavía no he generado Esa cantidad de dinero Que se ha dicho En la publicidad De De tu letra Para que no se salga El huevo Se la aprieta Bien la raja Se rompe Y se deja Por Hemos Ya la puse en silencio Ya Sí Hemos logrado Hemos logrado Hacer Amistades Increíbles Hemos Ya tenemos Una familia En el grupo Personas que nos seguimos Y nos apoyamos Como tú dices De que vale Que tú sigas al otro Si vas a pasar el video Y no le vas a dar un like Eso no es justo No es justo ¿Verdad? Porque somos una familia Entonces hicimos Una comunidad Comunidad no Un grupo De De los que todos Nos apoyamos allí Y eso quiero que Te lo quiero agradecer Porque Yo sé que yo Sí voy a obtener Esos ingresos Que tú dijiste Y los voy a duplicar Y los voy a duplicar Porque así Esa es la mentalidad Correcto Bueno Listo Eso es lo que quería acotar No Gracias Gracias Irani Y yo siempre Mire Yo siempre Como les dije O sea Es aprender Todos los días Uno trata de aprender Porque esto no es No es algo En que tú llegas Y te la sabes Todas Uno todos los días Está aprendiendo Y yo le agradezco Mucho a Irani La recomendación A tomar en cuenta Y bueno La verdad No es una excusa Yo quería Al inicio de este mes Hacer un Un live Lo hacer para Para hoy 12 Por la misma situación Pero La idea del live Era pues Analizar esas cuentas Las personas Que ya habían subido Esos videos Y analizárselos No Esa era como Como un poco La recompensa No estaba muy bien Para principios de mes Pero bueno Lo hicimos hoy 12 Y gracias Irani Gracias Hoy le voy a enseñar A hacer la meta Bueno Vamos a aprender Arepa Aprender a hacer Arepa Con huevo Con clamar Pero Pero no Gracias A todos Yo estoy para Para aprender Me encanta Mire La mentalidad De Irani Porque yo sé Que unos Van a llegar Primeros A la facturación Y otros Se van a sentir Frustrados Es normal Inclusive Yo me sentí Así una vez Que mis primeros Puntos Cuando yo ingresé En esto Tenía una persona Que Bueno Muchos Yo estaba en cero Cero absoluto Nunca había subido un video No sabía nada De redes sociales Y yo veía Otros que ya tenían Resultado Y me frustraba Pero yo decía Hijo puta Yo voy a ganar Más que ellos Lo sé Hijo puta Yo no me voy a rendir Y voy a ganar Más que ellos Eso siempre fue Mi mentalidad Y gracias A todos Por estar acá Y vamos Por ahí No sé Que estaba hablando Yo Elian Ángel Ángel No sé si me puede Atender Una preguntita rara Dale pues dale Finalizamos contigo Vale Mire Sí disculpe Pregunta rápida Nomás Mire yo recién Estoy empezando Y poco tiempo Le doy Soy sincero Mi trabajo Igual yo sé Que he invertido En esto Y tengo que sacarle Provecho Entonces las preguntas Son Las clases Son ver todos Los videos ¿Verdad? Que envió En el correo Al inscribirse ¿Verdad? Y la otra pregunta Es Hay que hacer videos Y tener Como usted dijo Nante mil seguidores Para que forma Le dé la opción De poder vender ¿Verdad? Y otra última Aquí Los compañeros De los videos Que vimos Los cinco videos Primero ¿Verdad? Han pasado viendo Los videos Y ahí están Todos los pasos ¿Verdad? Así es todo ¿Verdad? Ángel A ver Cuando compraste El curso Te llegó un acceso Al entrenamiento Y ahí están Los videos Verlos Es parte Del proceso Pero yo siempre Digo que aplicarlos Es el 80% Porque ustedes Verlos No les va a dar resultado Lo que les va a dar resultado Es implementarlo ¿No? Porque hay gente Dice Yo tengo que ver los videos Y ya voy a ganar No, tienes que implementar ¿Ok? El tomar acción Es lo único Que cambia la realidad Entonces Ver los videos Está genial Vas a aprender Y luego aplicar ¿Ya? Eso Luego de que Vean Hogmar Es muy aparte De las redes sociales Hogmar Es una plataforma Lo que pasa Es que para tú Colocar el enlace De afiliado En TikTok TikTok Te da la opción De poner un enlace Después de mil seguidores Pero no tiene nada Que ver Hogmar En esto Hogmar Es una plataforma Aparte Es completamente aparte De las redes sociales Inclusive Por lo menos TikTok Tiene esa restricción Para poner un enlace Mil seguidores Pero en Instagram Es cero O sea Ustedes Desde Se abren la cuenta De Instagram Colocan el enlace Con cero seguidores Porque Instagram No tiene esa 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 restricción Entonces No tiene nada Que ver una cosa Con la otra Que si es importante Pues en TikTok Obtener el enlace Porque podemos Colocar un enlace A unas clases Podemos colocar A un canal De Whatsapp Podemos colocar Nuestro Whatsapp Y podemos hablar Con las personas Generar confianza Y ahí pues Ofrecerle nuestro Producto o servicio Que estamos promocionando Pero no tiene nada Que ver una Una cosa Con la otra Y luego De los cinco videos No recuerdo No recuerdo De qué es eso O me perdí No sé No de las cinco personas Que tú analizas Que nos diste Parámetros Ah no Eso es para que ustedes Vean En qué pueden mejorar Sus cuentas ¿No? Por lo menos Una buena foto De perfil Una buena descripción Sus videos Cómo iniciarlos Es para que ustedes Vean De Ya analizaré En la otra clase También veo que les gusta Mucho que les analizara Sus cuentas Les voy a analizar Más cuentas Y vamos a ir A aprovechar otros No los mismos Sino otros Que no hayan podido participar Para que se haga Más chévere Y no sean siempre Los mismos Los mismos Que les estemos analizando Entonces Listo Elianis Gracias Eso Entonces Hay que ir viendo Los videos Y poniéndolos en práctica Y ahí vamos aprendiendo Hasta A subir videos Y todo lo que nos va enseñando Claro Claro que sí Esa es la idea ¿Vale? Disculpa Si puedo hacer Una última Una última Cotación Elianis Por favor También es por Por crecimiento Y digamos que Perdón Si Estamos yendo un poco A la dinámica De tu trabajo Pero sí Es como modo de sugerencia Para poder Mejorar todos ¿No? Y es que En este grupo De Whatsapp En esa comunidad De Whatsapp Donde estamos Siento que estamos entrando Los de Kinder Los de primero Los de segundo Los de tercero Los de quinto Y los que ya van en once Y entonces resulta Que los Los de once Le están pegando A los de kinder ¿Sí? Y entonces resulta Que salimos Los de tercero Los de cuarto Y decimos No me agredan A los niños ¿Sí? Como un ejemplo Un ejemplo De esa manera Porque nos duele Que nos agredan ¿Sí? A unos o a otros Porque no conocemos La verdad De la otra persona Que está al otro lado Entonces no sé Si como sugerencia No sé Tú que eres una repila En todo este tema digital Puedas hacer Como no sé Una Una reubicación De grupos Que tú consideres Tú eres muy pila Analizas Lo que somos Cada uno Cómo vamos Y si se pudiese hacer No sé Como dos grupos Los repilos Pues los que ya van Con diez mil Diecinueve mil Yo estaba dándole vuelta Estaba buscando Cómo categorizarlo Se complica un poco La verdad Pero Lo que Una idea Que se me vino Se me vino a la cabeza Hace poco No la he implementado Pero se los comento acá Quiero hacerlo Y a ver cómo nos va Es crear No sé si han escuchado La palabra Accountability Es como Hacer grupos Pequeños De personas Que estén siempre Como en el mismo nivel Y no muchos Sino De unas cinco personas O sea Dividirlos O sea Hacer grupos De cinco personas No tanto para Y hacer como Accountability Entre esas personas Sí O sea Inclusive puede ser Que uno vaya más Más arriba que otro Pero sean esas cinco personas Y esas cinco personas Se apoyen Esto yo lo A mí me lo hicieron En una mentoría Bueno Que pagas Que pagas un montón De dinero Y teníamos como Que un grupo Y ese A ese grupo Teníamos que rendirles Cuenta Inclusive Es decir Si Amparito Amparito Graciela Marco Y Irani Están en el grupo Conmigo Y yo un ejemplo Esta semana Chicos Me comprometen En subir un video diario La siguiente semana Nos reuníamos Y yo tenía que Rendirles cuentas A ustedes ¿Me entiendes? Y entre todos Dar sugerencias Es decir Amparito Me decía Oye Liani Pero te recuerdas Que Liani dijo Que pusieras un título Y no lo pusiste Tienes que mejorar ahí Entonces Tener como ese Estoy viendo Cómo implementar eso Pero más o menos Es así Sí Digamos Como parte De crecimiento De tu Digital Pro De tu academia Porque es espectacular Pero sabiendo Que hay muchos niveles Entonces Tenemos que verlo Porque nos vamos Donde Whatsapp Tuviese No sé Dardos Ya hubiesen Habido varios heridos Entonces Si decimos Bueno Dejemos el lado Lo que sea Porque a veces Es aportando Pero nos herimos Nos herimos Y no importa Si somos susceptibles O no Pero es una persona Y merecemos respeto Todos en cualquier dimensión Entonces Si de pronto Tú eres la voz De autoridad De los grupos En los que estamos Siguiendote Entonces Si es como importante Que la profesora Como dice un compañero Por ahí La jefa Elianis Nos ponga orden Y está bien Hay que jalar las orejas A quienes corresponde Venga amigo No está bien Que todo Tienen que dárselo En la boca Tienes que empezar A pescar Pero también Tú que sabes mucho Regula Regula un poco Si Y tú eres la voz De autoridad Y a ti te atendemos Todo lo que nos digas Y tú nos dicen Póngale fucsia A la foto Lo hacemos Porque creemos en ti Si Hemos tenido Un voto de confianza Contigo Todos los compañeros Entonces Pues esto Como amor De sugerencia Y también Como un poco De recoger El sentir De todos En el grupo Muchas gracias No gracias Y como le dije Yo siempre aprendo Y me gusta Y la verdad Que si he estado Que me quemo Un poco Pensando Porque he pensado Hacer grupos Por categoría Pero quien va a decir Yo estoy en cero Yo estoy en cuatro Yo estoy en diez Es muy complicado Entonces Haz la encuesta Como un muestreo Y quizá Salga Salga algo bueno Me parece Uno Cada uno honesto Mira yo estoy en nivel uno No soy tampoco Kinder Pero por lo menos Ahí voy Entonces cada uno Honesto Porque es que invirtió Un dinero Entonces tú también Puedes organizar estructura Dice bueno Yo como le hablo a ellos Del link Venga Le abro el link Para que esto Si no sé Cómo subir Ni siquiera Mi foto De perfil Y también podría ser Hasta motivación Para ir subiendo De nivel Sería bastante Exacto Súper chévere Muy bien Gracias Gracias Amparito Bueno Gracias a todos Espero verlos El 23 de noviembre El jueves Igual Voy a estar analizando Otras cuentas Y vamos ya a tener Algo de De esto De los grupos Veamos a ver Cómo lo organizamos Mejor Voy a reunirme con mi equipo A ver qué Qué sugerencias También dan Y ver cómo Cómo lo podemos hacer De la mejor manera Para Para todos ¿Vale? Entonces No te olvides De los videos Que subimos De los 30 De los 30 retos Por favor Para que nos motivemos Digamos Y Eliani Y que por favor Si alguien Eliani Antes de que te vayas Por favor Que es que Se pregunta Ahí en tu equipo De Y no Y nadie Y nadie da La gente se queja De que nadie da Nadie da bola O sea Te preguntan a ti Le preguntan A la otra A la A tu otra ayudante A la otra Y nadie da bola Entonces Como Una correspondencia O sea Si tu equipo Estaba allí Para darte el soporte O sea Para aliviar A ti La carga Y también Para sostener Acá el grupo Pues por lo menos Uno No sé Es de la gente Está muy inconforme Y a mí también Me ha pasado Ya Solo aportando Odio Odio para darnos Coscorrones No Sí Sí Está Vamos a mejorar Muchísimo En ese tema Sí Todo de En pro A mejorar La comunicación Porque La verdad Que si el whatsapp Puta Es Harto Los mensajes Entonces Vamos a ver Cómo lo podemos Hacer Inclusives Por niveles Hay preguntas Muy repetitivas También Que Inclusive Estamos viendo Hasta con Inteligencia Artificial Para Para Mejorar Todo eso Porque hay Preguntas Por lo menos El sí Sígueme Te sigo Alian Y funciona Y siempre Lo digo En las clases En los videos Pero siguen Igual preguntando Pero yo entiendo Que son personas Que están ingresando Nuevas O que a lo mejor No lo han visto Entonces Preguntas Que sean como Que comunes Vamos a tratar De categorizarlas Inclusive Hasta con Inteligencia Artificial Se pueden Responder Esas preguntas Que sean comunes Y filtrar Las que sean Realmente Ya más Más Directas Que no sean Tan comunes Todo eso Lo estamos Viendo Y Y se vienen Muchos cambios Muchas cosas En pro De mejora Antes no teníamos Este problema Con los grupos Porque éramos pocos Ahora pues A mayor gente Más movilidad Más gente Que Oye Se irritan Porque preguntan Cosas Que son básicas Y a lo mejor Van muy avanzados Entonces son cosas Que Que El crecimiento Nos O sea Toca mejorar O sea Que son cosas Que Problemas de crecimiento ¿No? Problemas que cuando uno Va creciendo Va teniendo Es como cuando Te vas volviendo adulto Vas teniendo otros problemas Pues prácticamente Nos está pasando eso Y Y Y lo vamos a mejorar Y gracias a A todos Inclusive a ustedes Por 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 la paciencia De verdad Yo sé que hay algunos Que Que han preguntado Y no No han tenido La respuesta Al momento Entonces De verdad Les agradezco Muchísimo La Esa Esa empatía Que han tenido Y esa Porque Por lo menos Ahorita justo Estaba viendo Creo que Creo que Para ver Déjame ver acá Justo ahorita Abrí Estaba que estaba Leyendo el chat Pero Que no me Aparece El nombre Él Escribió El día De ayer Entonces Mira Esta persona Pues no Se le ha dado Una respuesta Y entonces Claro O sea Y Y no están O sea Es Cuando uno Quiere algo Yo lo digo Porque Yo he estado En entrenamiento Que cuando uno Tiene una pregunta Uno quiere Que se lo solucionen Lo más rápido Posible No esperar Un día Entonces La verdad Que Gracias por esta Comprensión que han tenido Y vamos a mejorarlo Ya Ya verán que sí Y eso se los prometo ¿Vale? Elian ¿Y sabes qué? Que Este Bueno Yo no tengo nada No tengo el conocimiento Como Como debe ser Pero sí Tenemos un grupo De compañeros Que cuando Alguien tiene alguna duda Lo 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 abordamos En el privado Y lo tratamos De ayudar Yo he sido Una Amparito Este Mi amiga Que trata De De las De las Esta cosa La primerita Que pasó Y bueno Sí Andreita Y Lo abordamos Por el privado Porque es que Nosotros tenemos Esa empatía Como tú dices Y Y bueno Tratamos De De ayudar A ese compañero O sea Yo creo que Nosotras deberíamos Estar En En tu Asesoría De De colaboración A responder La pregunta A las personas Que allí están ¿Verdad? Y Dani Yo voy a empezar A monetizar Sí Sí sería bueno Mira Sí sería bueno Estas personas Que estén dispuestas A colaborar También Sí Que estén dispuestas A colaborar Pues yo hablé Pues yo hablé Con una chica También Que ella Ella se me ofreció Dora Dora Sí Ella es una persona Muy humilde Y con un carisma Dios mío Espectacular Espectacular Me encanta Yo sí Sí hablé con ella Y bueno Estamos analizando Todo esto De De los grupos Y Ya verás Que vamos a Solucionar Igual las personas Que estén dispuestas A A ser parte De De colaborar Sí O sea Escríbanme Y vamos a Tenerlos ahí En Aquellas personas Que tengan la votación De ayudar ¿Ok? Sí Yo no te voy a Yo no te voy a Escribir Te lo estoy diciendo Que las poquitas Las cositas Que estoy aprendiendo Contigo Yo las estoy Comunicando Con nuestros mismos Compañeros Que no tienen Conocimiento Entonces Y cualquier cosita Información Que tú tengas De verdad Que me intruya más Yo lo hago Y estaré allí Porque eso Me encanta a mí Ayudar Yo nací para ayudar Y por eso Amparito También la admiro Porque parece Que ella tiene Ese don De De ese gran corazón De ayudar Esa niña Que tú dices Que acabas de mencionar También Entonces Ya está Un sobreaviso Dale Bueno Yo me apunto también Buenísimo Yo me apunto también Gracias Entonces Ahí me escriben Por Escríbeme ahí En el interno La Las que estén dispuestas Y ya Hablo con ustedes El día lunes Ya Bueno Mañana ya me Me comunico con ustedes Bueno Me despido Voy a terminar De pasar El domingo Y espero que ustedes También tengan Un grandioso domingo Que Que Miren Tomen acción Tomen acción rápido Lo más rápido Equivóquense rápido Tomen acción rápido Y Y esa es la única Y esa es la única opción De mejorar Si uno Nosotros nos equivocamos Ya Ah No la voy a cagar acá Voy a seguir haciendo esto Eso es lo que tenemos que hacer ¿Vale? Que inclusive Esto es lo que hago yo Todos los días Tratar de equivocarme Lo más rápido posible Y solucionar Pues los problemas También lo más rápido posible Así que Muchísimas gracias A todos Por Por estar el día de hoy Nos vemos el día 23 Y los que estén dispuestos A colaborar También escríbame Que ya el día de mañana Me estaré comunicando Con ustedes personalmente ¿Vale? Un besote a todos Besos Un fuerte abrazo Gracias 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 Vamos a escoger a Amparito Amparito va a ser la lista De los De las personas Que quieren colaborar Gracias por todo Gracias por la asesoría Amparito ya tiene trabajo Sí, sí Siempre Gracias Feliz 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 Gracias Gracias Feliz Feliz